Una noche de lujo disfrutaron los manzanilleros, personalidades de la cultura y autoridades como parte de las acciones implementadas en pos de la reanimación sociocultural del territorio. El concierto ofrecido durante el fin de semana por los artistas Olga González y Jesús Estrada fue un regalo musical que deleitó a los que asistieron a la pérgola del paseo ubicado en la arteria principal de esta ciudad. En la entrega se escucharon temas variados del pentagrama cubano y otros seleccionados del repertorio internacional. Momento singular de alto empaste vocal fue compartido con la artista coterránea Yudia del Castillo. También se escucharon temas del maestro Juan Formel, Pablo Minanés, Waldo Mendoza, entre otros. Con el concierto se materializó una manera de disfrutar, compartir, celebrar, pero sobre todo de colaborar desde la individualidad al desarrollo local de esta patria chica. La entrega de Olguita y Jesús fue patrocinado por el amigo Adrián Tellez, emprendedor de la empresa AIT y es el primero realizado en este empeño colectivo de sumar aportes a la vida sociocultural de Manzanillo. William Sánchez y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.